suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos a esta hora que estoy grabando este vídeo que son las 10 26 minutos el madrid va ganando por dos goles a uno al vía real obviamente ojalá el vía real gane al madrid hoy pero si no el madrid nos va a sacar siete puntos y si mañana gana el girona que tiene un partido fácil con cada vez pues nos va a sacar ocho puntos y ojo que el madrid está jugando sin defensas hoy alaba se ha lesionado de gravedad y militao pues como sabemos no va a jugar hasta la próxima temporada por la grave lesión que tuvo en la rodilla vamos a escuchar ahora lo que dijo xavi en la segunda rueda de prensa después del partido contra el valencia muy importante vamos a por ello buenas noches mister alfredo martínez para radioestadio noche de onda cero lo que pasa es que la situación de la clasificación os obliga a ir sumando de tres en tres no si es verdad que el equipo ha mejorado con respecto a los 20 primeros minutos pero te da la sensación de que es un resultado muy insuficiente para la dinámica que necesitáis sí claro ya dije que había que sumar de tres en tres es un punto para nosotros es insuficiente y viendo el partido más sientes una frustración tremenda tremenda es un partido para ganar bien para ganar holgadamente pero es así el fútbol cuando perdonas puesta que te acabas te acaban fulminando ellos sí sí es un punto insuficiente por completo hay que seguir está claro no creo que el equipo ha estado bien en el juego en las cosas que buscábamos en el planteamiento de los jugadores han jugado bien a fútbol que es lo que queremos pero y bueno tengo que tengo que ser positivo y pensar que jugando así ganaremos muchos más partidos que empataremos xavi qué tal elena condis para tiempo de juego de la cadena cope decía ahora yo canceló que es un momento muy difícil que tenéis mucha presión tú hablabas de final y de haber regalado dos puntos como está el vestuario después de este empate aquí pues como yo frustrado enfadado contrariado decepcionado porque además creo que hemos hecho un partido para ganarlo muy bien lo hemos dominado hemos generado muchas ocasiones a un valencia en casa que es que es un rival difícil agresivo ellos han generado la primera en un saque de banda que ha habido un malentendido y la del gol la del gol que es un error nuestro también puntual que nos está pasando factura esta temporada en liga y sobre todo esa efectividad creo que nos ha faltado pues no perdonar tanto para sentenciar el partido que es un resumen de lo que está pasando a lo largo de la temporada xavi aquí a la teva derecha buena nit adri albech en directo para el carrusel de la serie moguts de ser cataluña hablas mucho de y lo has hecho en la previa de que el partido era una final viendo la reacción y las caras de los jugadores después del empate está claro que el vestuario se lo tomaba así pero hasta qué punto crees que lo de hoy puede afectar al vestuario en el sentido de decir en el problema es más anímico que futbolístico ahora mismo no el problema es de efectividad el problema es de de marcar el 0 2 si nos pasó el día del atlético en casa que era para ganar bien y prácticamente nos pueden empatar al final nos ha pasado el día del granada generando ocasiones el día del mallorca el día hasta el día del girona nos ha pasado de ponernos dos a uno empatar a tres pues nos falta esto y si ahora pues no bajar los brazos animar a los futbolistas confiar en ellos porque además es así lo siento así tengo una confianza total en el equipo pero no estamos bien en el tema de de la efectividad no no puedo decir mucho más hola mister que tal alejandro segura en directo para radio marca has dicho hace un momento debemos ser uno de los peores equipos en efectividad de europa cómo se revierte esto cómo se le da la vuelta a este asunto pues pensando que no vas a tener otra oportunidad igual también como generamos tantas te da la sensación de que de que bueno ya me meteré la otra minuto 20 bueno pues esta me relajo un poco no y en cambio el contrario sabe que va a tener dos o tres contra nosotros y es esa la oportunidad no pues ser más contundentes ser más contundentes si hoy tengo ganas de de marcar el gol y no no tengo que marcar un 0-1 tengo marcar un 0-2 y un 0-3 ese es esta la actitud no bueno y mejorar y trabajarlo bueno hacemos mucha finalización con los delanteros pero hay que hay que mejorar en esto bueno jordi blanco es bien cuando el barça estaba ganando 0-1 tenía el partido controlado dominaba más que el valencia buscaba como como usted dice el 0-2 que ha faltado suerte en algunos momentos de ese juego echa en falta a futbolistas como gabi está lesionado que le dan ese empuje definitivo que que se notan a faltar en ocasiones así bueno a gabi lo echamos en falta en cada momento del del partido no en la intensidad en la en el carácter en el alma el corazón que le pone más la calidad que tiene como futbolista es una baja muy importante pero pero no 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 es no es el motivo no es el motivo principal el motivo principal es que no estamos no estamos bien de cara a portería no estamos bien y tenemos que mejorar para ganar partidos para luchar por por títulos esta temporada hola xavi laia cervelló de diatletic parlaves de la poca efectivitat i també de la poca consistència a nivell defensiu com s'explica que l'equip hagi passat a tenir la millor defensa de la lliga a la temporada passada aquest any doncs tenint els problemes defensius que està tenint l'equip gràcies per errors per errors puntuals per falta de concentració per avui falta de contundència en aquella pilota el villamón es queda sol per perxutar i no no pot ser no pot ser nosaltres ens costa molt generar les defenses contràries són molt agressives i hem de hem de fer molt bé les coses per generar moltes coses que avui que avui l'hem fet que avui ho hem fet i crec que és el resum de la de la temporada hem de millorar pues bien a esta hora que sigo grabando este vídeo el madrid acaba de marcar el cuarto real madrid 4 vía real 1 es decir que el madrid ya nos saca 7 puntos en esta liga y referente a rueda de prensa de xavi pues como habéis escuchado excusas y más excusas más de lo mismo jugamos bien vamos el buen camino y el madrid ya nos saca 7 puntos el antuel nos ha pintado la cara el girona si gana mañana nos saca 8 y este hombre pues vive en su propia realidad es más hay una pregunta muy importante que le hizo un periodista en esta rueda de prensa que acabamos de escuchar le dijo a xavi cómo vais a solucionar este problema de efectividad que tenéis y xavi en vez de hacer autocrítica le dijo es que el delantero tiene que cambiar el chip tiene que pensar que no va a tener muchas oportunidades y tal y cual y todos sabemos que el problema de efectividad se entrena se mejora en los entrenamientos está claro que nuestro barcelona le urge un cambio pero ya y ahora vamos con el temazo principal bombazo de última hora acuerdo del barça con el nuevo guardiola para sustituir a xavi una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que el barça ha cerrado un acuerdo con el nuevo guardiola se trata de nada más y nada menos que el todavía entrenador del brighton roberto de cervi la misma fuente afirma que haga lo que haga xavi del próximo partido de liga contra la almería su último partido como entrenador del barça va a ser el amistoso que tenemos el 22 de este mes en dalas contra la américa y la misma fuente va a más informa que roberto de cervi dirigirá el próximo partido que tenemos el 4 de enero fuera de casa contra las palmas estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos